¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese fin de semana? Espero que muy bien. Como saben, esta semana se celebra el Día de Canarias. Y como estamos haciendo varias actividades con el Día de Canarias, hoy les voy a enseñar unas imágenes de algo súper bonito que se trabaja y que son parte de las tradiciones. Vean las siguientes imágenes y nos volvemos a ver ahora. En muchos lugares de Canarias se utilizan los granos o las legumbres como las judías, las lentejas, el millo, para crear arte. Este es el caso de Tegueste. En Nicó también hay barrios como el de Lamparo o el de Santa Bárbara donde se hacen obras de arte usando el mismo material. Como acaban de ver, son auténticas obras de arte hechas con granos, con cereales, con legumbres, con lentejas, con judías, con todas esas cosas que antiguamente se usaban para hacer arte. El reto que les propongo para hoy es intentar hacer nuestro nombre con granos, con algunos granos que podamos encontrar en la despensa de casa. Y si no tenemos granos, pues con piedras o con lo que queramos, pero con cositas chiquititas para poder hacer nuestro nombre. Y así lo metemos un poquito con el Día de Canarias. Bueno chicos, hasta mañana. ¡Gracias!